Le damos la bienvenida a un invitado muy especial que tenemos aquí en el plató de sintonía San Pedro. Se trata de un diseñador de harta costura, nada más y nada menos que Esteban Freiría. Nosotros tuvimos la ocasión de entrevistarlo en su taller hace ya tiempo y quedamos de verdad prendados, nunca mejor dicho, de sus obras, de su arte, porque lo mismo confecciona trajes de novia, que para un bautizo, que para la feria, bueno para todo. Mejoré nos va a contar toda su trayectoria profesional y también de un evento que va a tener lugar muy pronto, así que tomar nota de ello. Bienvenido Esteban Freiría, es la primera vez que vienes a este plató, aunque no es la primera vez que te entrevisto, sino que ya en varias ocasiones. En varias ocasiones. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nosotros fíjate que teníamos ganas de que conocieras el estudio y ya cuando me llamaste digo, pero mira qué buena oportunidad de que conozca el estudio y vengas aquí, aunque tú estás muy acostumbrado a los focos, porque yo sé que cuando organizas un desfile no te falta detalle de nada y próximamente vas a tener uno, pero qué te parece si empezamos hablando un poquito de ti, del artista, del diseñador, para que me cuentes tu trayectoria, cómo empezaste con el mundo de la moda Esteban. Bueno, pues mira, yo empecé por casualidad, yo iba a hacer derecho y no sé. ¿Y te fuiste derecho al diseño? Me fui derecho al diseño, sí, sí, no empecé porque bueno, siempre me gustó mucho dibujar y tal, pero no lo que es la ropa en sí. Entonces, como para cogerme un año sabático, me metí en diseño. Yo quería irme de casa, o sea, yo quería irme fuera, yo soy de Vigo, yo me quería ir fuera de Vigo a estudiar, lo tenía muy claro. Entonces dije, me voy para Madrid, entonces en Madrid empecé a hacer derecho, dije, bueno, pues voy a hacer diseño. Y bueno, desde el primer día me encantó. Entonces ahí, de verdad, yo no, empezó un poco sin querer, vamos, yo no soy de esos niños que de pequeño hacían, no, no, no. Y empezó un poco por casualidad, la verdad. Realmente tienes una clientela hoy por hoy, selecta, una clientela, pues como son tus prendas, de diseño exclusivo y hoy día pues trabajas fenomenal. Además estás en un sitio muy bueno que es Puerto Banús y te rodeas de la creme, como dirían los franceses, ¿no Esteban? Sí, hay, bueno, a ver, soy muy conocido pues porque le hago trajes a alguna clienta pues que tiene una relevancia, pues nada, pero hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Además tú siempre recalcas que tus precios son muy buenos, porque decimos, oye, un diseño de alta postura, eso tiene que ser yema de, ¿no? Un huevo de dos yemas, ¿no? Pero no es tema más así, ¿no? A ver, yo tengo, hago a lo mejor algún, que no llega para el desfile, pero yo tengo una persona que me borda en oro, pero lo que estás sacando eran los grandes. Y yo tengo clientas que quieren bordar en oro, pero hay otras obviamente pues que no pueden pagarse el bordado en oro. Que el traje queda igual de bonito, o sea, tú me entiendes, ¿no? O sea, hay de todo. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Y te acuerdas del primer diseño que hiciste ya que da este bar? Sí, sí. Fue un disfraz de egipcia a una, pues tenía yo 18 años, a una vecina porque para sacarme dinerito estas cosas que se hacen, ¿no? Y fue un disfraz egipcia. Y toda tu imaginación, o sea, ¿en qué te inspiran? ¿Qué piensas para hacer una creación como la que hace muchísimas cosas súper interesantes que yo siempre en tu desfile, además que de verdad que los que más me gustan son los desfiles tuyos porque es que son preciosos, ¿no? Y se ven que ahí el artista realmente es como el que pinta, ¿no? Tú lo haces así, ¿cómo lo haces? Cuando te pones a diseñar un vestido, un disfraz, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo te viene esa inspiración? ¿Lo pintas así? Viene, no, 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 yo no dibujo. O sea, vamos a ver, si una clienta viene al primer día le hago un dibujo y tal. Pero yo a mis clientas, que tengo ya clientas, pues la verdad que ya son muchos años, es que ni les dibujo. Me dejan, me dejan. O sea, es que cuando hablamos del diseño de moda, hay un problema ahora porque se puede considerar arte, pero lo dicen que no, porque tiene una trayectoria corta, ¿no? El arte tiene que perdurar en el tiempo. Un vestido, tres meses, ¿no? Que es la época. Entonces se llama arte menor. Entonces, al diseñar es como pintar, es como hacer escultura, o sea, tienen que dejarte un poquito, ¿no? Que salga. Entonces, te inspiras, pues no sé, desde una canción a algo que viste en la televisión que te llamó la atención, bueno o malo, o no sé, o que vas por la calle y ves a una señora que vas con unas botas amarillas y un pantalón rojo y dices tú, pues mira, eso queda, ¿sabes? O sea, no hay un punto que digas, pues me inspiro en... No, es un poco la vida, ¿no? Lo que te va inspirando. Sí, sí, sí. A mí me llama mucho la atención cuando la gente me comenta, ¿no? Elena, es que hoy día ya es que no se inventan nada, es que todo es copia de copia y malas copias y no sé qué, pero por ejemplo es lo que me llama la atención de tu diseño cuando ha hecho desfile y es que todos son creativos, ¿no? Porque además hacen los complementos, ¿no? Sí. Si tienes que hacer los zapatos, el bolso, bueno, todo también lo haces tú, todo lo que son los complementos. Claro, sí, sí, es que cuando un diseño, a ver, cuando haces un desfile de lo que se trata es de marcar tu sello, que es lo difícil, ¿no? Yo, la gente me dice que yo ya tengo mi sello. Yo no lo veo tanto, porque yo conmigo soy muy escéptico, ¿eh? O sea, yo no. No, pero que sí, que yo tengo mi sello. Entonces, claro, conmigo en los desfiles colabora gente pues marcas que me dejan bolsos porque me da el complemento o el zapato y tal. Pero sí que es cierto que hay muchas que incluso hacen lo que yo les pido. Eso, mira, eso es difícil. Es difícil, pero tengo la suerte, tengo la suerte. O sea, por ejemplo, a mí me gustan, yo este año saco mucho los fluorescentes, saco mucho militar, porque el militar ya para mí es como un clásico. Entonces, pues hay alguna empresa que me deja pues gorros y tal y digo, oye, ¿y por qué no le pones militar en vez de ponerle florecita? Entonces, te ponen al militar, es una suerte que confíen en ti, ¿no? Y al mismo tiempo a mí me viene fenomenal, claro. O sea... Ya, porque las clientas son inteligentes. Bueno, yo cuando voy a un sitio digo, tú eres el profesional, hazme. Claro, claro. Es que eso... Sabes, hay que estar en el chi de la onda, de la moda y saber que el profesional es el que siempre te va a poner como tú tienes que poner. Sí. Porque el estilista es también eso, ¿no? Que te tiene que asesorar de lo que te pega, porque fíjate tú una chica que tiene una pina muy gruesa y te diga que es una minifarda, pues ahí está tú de decir, pues mira, no te va a quedar lo mismo, ¿no? Tu medida en este tema. Pero fíjate, pero a mí, yo en eso no soy muy mandón, pero en eso no soy muy mandón porque yo creo que al final, cada uno tiene que ponerse lo que quiera. O sea, yo cuando estudié a mí me decía lo que tú estás diciendo, ¿vale? Si estás así, no puedes llevar. Entonces, con el paso del tiempo tú te vas dando cuenta y dices tú, bueno, pero si le apetece, ¿por qué no? Hay que romper un poquito las normas ya. Si no tiene sentido del ridículo, yo también, y cada uno. Pero hija, ¿por qué no? O sea, vamos a intentar disimular, pero es que la ropa tampoco disimular. O sea, disimula es cierto. Pero habrá consejo para que estemos más para realzar la belleza, está más guapa, ¿no? Sí, los colores y tal, pero es que yo a veces veo a gente que va fatal, pero va tan simpática y tan... Que dices tú, ole tú, vamos, ole tú. O sea, ole tú. O sea, ole tú. O sea, lo lleva también que le queda bien. Es que es cierto, es que hay gente que, bueno, que no va acertada ni en el color, ni en el corte, ni en el tejido, ni en nada, pero lo lleva a su aire. Y hay muchas, muchas personas, o sea, cuando ves prensa y tal, que marcan una tendencia, de lo mal que van, marcan una tendencia también. Sí, bueno, la ley diga, la tenemos puro ejemplo de ello. Yo no lo voy a poner, yo voy a poner alguna más española, más cercana. No lo digo, vamos a ir con el chuletón ese y tal, y dice yo, no, te cuento. ¿Cómo ves tú eso? Eso yo lo hice hace 25 años, que tengo muchos años, en la escuela. Eso ya está, todo lo que saca esa señora, está todo inventado. De hecho, hay un supermercado aquí en Marbella, muy grande, que en la entrada venden jamones, y si nos vemos una foto que tienen, hay un traje de flamenca, hecho con lonchas de jamón. Y eso se hizo aquí en Andalucía, en un desfile hace años, que da trajes de flamenca con productos típicos. Uno de olivas, otro de... O sea, que esa señora, lo de los choris, eso ya se había inventado. ¿Qué pasa? Que la prensa y tal y cual le da bombo a eso. Pero eso ya está inventado. Eso para mí no es más... Una cosa que ya está todo inventado. Sí, sí, está inventado también. Realmente que la moda habría mucho que hablar, necesitaría muchos programas para hablar de muchas cosas, de las tendencias y tal, pero sí, vamos a aprovechar a hablar de las tendencias, pero con el evento que va a tener lugar el próximo día 14, que sea exclusivamente tuyo desde que empieza hasta el final. La coreografía y todo, o sea, eso es otra pregunta que yo tenía que hacerte, porque yo nunca te la he hecho y siempre estoy pensando en ello, ¿no? Cuando haces un desfile, cuando las chicas, sobre todo las jovencitas, las niñas y los niños, ¿no? ¿Qué es que lo hacen con una grasa, con un salero, no? Y digo, esto es una coreografía, no es que ella diga, no, es que me gusta ser modelo y yo, pues mira, hago y tal, ¿no? No, no, es que todo va centrado en una coreografía, ¿no? ¿Cómo prepara esa coreografía, Esteban? Uf, pues mira, es que cuando haces un desfile tardas muchos meses, o sea, que después tú lo veas allí 30, 40 minutos o 20 o lo que sea, son muchos meses, es como una gestación. Primero la idea, búscate la idea. Algo que te gusta a ti, o sea, yo cuando, la primera idea siempre pienso en mí, no pienso gustará, no gustará, luego ya vas batizando. Luego la música, horroroso. Lo de la música es horroroso. Aparte yo, que no tengo, musicalmente, soy yo bastante ignorante, pues lo paso fatal. Pues no lo parece. No, lo que pasa es que tengo muchos amigos y tengo mucha gente que me apoya, que eso tengo que decirlo, o sea, muchísima gente que me trae música. Bueno, la música, entonces ya te vas metiendo un poco en la escenografía y tal. Y entonces, claro, los niños, hay niños que sí, que saben desfilar, muchos no, porque suelen ser clientes, o sea, y entonces, pues a base de ensayarlos. O sea, yo, aparte los ensayo yo, los ensayo yo, o sea, los ensayo yo. Tengo agencias de modelos que me dejan niños y tal. Me dicen, no, es que yo, yo los ensayo yo, porque como salen es como yo quiero. Es que es mi, es como mi creación, ¿me explico? Sí, sí, bueno, por ejemplo, van en traje de baño, que eso, ese lo hemos visto, ya que estamos aquí en la playa, que tenemos una playa maravillosa aquí en Marbella, en la costa, salen con traje de baño. Y es que ya, no solamente que le veis en traje de baño, sino que lo veis ya en la playa, lo veis ya de una forma natural, que están en la playa, ellos lucido su modelito y tal, ¿no? Y eso es muy simpático todo esto, con su bolso. Y son muy profesionales, o sea, hay niños, o sea, hay niñas que ahora tienen siete, que empezaron desfilando conmigo con dos. Y en el backstage, bueno, aquello es un circo. En el momento que yo doy así, venga, vamos, se ponen todas en fila, que gente que está dentro se asusta y dice, pero qué profesionales son. Hay que ser así, ¿no? Si hay tema para que las cosas salgan bien, ¿no? Claro, pero que los niños tan pequeños, no, los padres me dicen, pero es que en mi casa esto no lo hace el niño, ¿sabes? Pero es que tú también le das una parte de confianza al niño, ¿no? O sea, le dices, tú es que la vas a... Y si se equivocan, porque hay niños... Pero es una disciplina y tal, ¿no? Que llevan una disciplina. Claro, y si se equivocan, pues yo nunca le puedo regañar a un niño, porque se equivoquen y de estas cosas. No sé qué a las mayores en las pasarelas importantísimas. Recogiendo los osca y todo, o sea, que es que es ley de vida. Somos personas, no robó, no robó también se cae y se atropella. Ya te digo, si la coreografía y todo es cosa mía también. Claro. Bueno, pues vamos ya así a hablar ya del evento en sí, que es el día 14, como he dicho antes, y bueno, que está inspirado, que vamos a ver, adelantanos algo, Esteban. Aunque hay que ir allí, porque además es benéfico. Sí. Que es otra cosa que tenemos que decir, que tú colaboras con una gran causa, que es Sudán. Bueno, tú explícame un poquito a Sudán. La Asociación Anzudán, que es de niños que están en Sudán, aquí en Marbella es muy conocida, la verdad, porque los que la... Sí, hemos estado... Sí, aparte los que la inventaron, las que la hicieron, son de aquí de Marbella y tal, muy buena gente, y bueno, hay que colaborar con alguien, ¿no? Y como es tema de niños, y yo, bueno, como trabajo mucho con niños, pues me toca de cierta manera. Entonces os cuento el desfile. Es el día 14, es en Polígonos Gallery, una galería de arte muy... Sí, hace dos años, sí, que la inauguraron, ¿no? Sí, 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 hoy tienen una exposición de Isabel... Bueno, no me acuerdo el apellido, de una fotógrafa buenísima, Isabel. Yo con los nombres y los apellidos, tú sabes que fatal. Y hace muchas cosas, y es un sitio muy grande, donde se pueden hacer muchas cosas, que a mí me encanta, ¿sabes? Tiene muy buena sonorización, es un sitio fácil de aparcar por las tardes, porque los polígonos a las nueve de la noche no hay nadie. O sea, es un sitio que... Sí, pues está a la tarde y a las nueve de la noche. Sí, a las nueve de la noche, sí. Sí, es que es a las nueve de la noche para que la gente que está trabajando... Pues yo tengo mucha gente que quiere venir, pero que trabaja. Entonces me dice, no me lo pongas a las siete a la tarde. Entonces, claro, gracias a las nueve de la noche. Sí. Es para el Sudán, lo que decía, y luego el tema del desfile se llama Barullo. Porque está inspirado, yo soy gallego, está inspirado en Galicia. En mi Galicia. Entonces Barullo es el apodo de mi familia. Entonces se llama Barullo. Ah, qué bien. Entonces va muy rollo gallego. Pero, a ver, pero gallego, light. No es gallego, pero sí. Pero tiene unos toques gallegos. Es que nunca había hecho yo nada. O sea, yo soy más de otra manera, pero esta vez, sin querer, empecé a hacer cosas, octubre o noviembre, y decía, pues esto, es que esto es de, no sé qué, como a traerme recuerdos, no, entonces ya, sin darme cuenta, la colección son 44 o 45 modelos, ¿vale? Mucha, se interesa, pues veremos los niños, esto que me encanta de siempre, ¿no? Sí, 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 los niños, eso es el punto, esos son mis niños, vamos. Y aparte empieza de la ropa de ellos. Yo siempre empiezo a hacer la ropa de ellos. Y entonces... Es de primavera, ya adelantamos la ropa de verano. Y entonces cuando empiezas a hacer la ropa, te ha dicho, tú, 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 pues que yo estoy montando aquí un gallegueo total, vamos, entonces, pues vais a inspirar en Galicia. Bueno, hay actuaciones por el medio, hay sorpresitas, de estas cosas que no sabe ni mi socia. Todo se cree, lo dejamos todo se cree. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto, o sea, lo que es el tema en sí? ¿Cuánto tiempo duración? Cuánto minutos, 40 minutos. Y el aforo, ¿para cuántas personas tiene pensado? O sea, que hay sitio bastante, ¿no? Para todo lo que quiera ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vale la entrada? Lo que pasa es que se está vendiendo, gracias a Dios, muchas entradas. Entonces, nosotros, lo que hay allí, hay que pagar, hay que coger un seguro, lo que no queremos tampoco es que se quede la gente de pie y... Hay asientos, ¿no? Hay asientos, ¿no? Entonces, que la gente, yo diría, como es que las nueve, que se ven a las ocho y cuarto, ocho y media, para coger el sitio. Porque después, sí. Sí, para aparcar, hay todo. Para aparcar es mucho mejor que llegar ya con el tiempo, eso. ¿Me decías, perdóname? El precio. El precio, 10 euros. Y donde se pueden comprar, ahí ya un punto de venta ya para adquirirla, allí mismo, directamente, ¿no? Sí. Como dije, estamos colaborando, o sea, vamos a ver una cosa muy bonita, y se va a estar colaborando con una causa muy justa, ¿no? Que para estos niños, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. Sí, además ahora, las ONG es el problema que tienen, es que, pues como estamos viviendo lo que estamos viviendo, las ONG lo sufren muchísimo. Y yo cuando, bueno, pues cuando quise hacer un desfile, pues dices, pues lo que voy a hacer con una ONG, me encontré con que hay miles que no tienen, o sea, es que no tienen nada ahora. Entonces tú le dices, bueno, pues mira, yo es que te... Tampoco vas a poner la entrada a 40 euros, obviamente. Y dices tú, es que a 10 euros o... Y te dicen lo que pueda, ¿sabes lo que puedes hacer? Y dices tú, bueno, pues mira, si puedes, de alguna manera, pues bueno, pues ayudas y ya está. Sí, pero así me estamos reclamando la vista en la moda, vamos a ver las tendencias de primavera-verano, y que se va a llevar, adelantame algo, Esteban, no me adelantas nada, a ver que se va a llevar, que vamos a ver, vamos a ver mucho estampado, mucho colorido... ¿Color? ¿Sí? Yo que no era de color, este año hay color, mucho color, mucho color ácido, los fluorescentes, mucho militar, lo que pasa es que me han tenido las telas militares, me las han tenido para mí en unos colores un poco especiales, porque yo tengo telas exclusivas, que solo me las hacen para mí, entonces, mucho militar, mucho color, que tú que me conoces sabes que yo no soy muy de colores, pues este año sí hay colores, y todo, la línea es la línea A, es abierta, muy poco entallado, se está llevando cada vez la ropa más... estuvimos ya en la época esta de las mujeres... Tiene que ser muy cómodo, claro, está un poquito así más de esto, más cómodo, ¿no? Claro, claro, cuando tú lo haces, por ejemplo, en señora, en señora saco mucho playa, pero playa, cuando decimos playa, es playa beach, o sea, cosas monas para ir a la playa, ¿no? Entonces, antes yo lo hacía muy entallado, ya las mismas clientas me demandan ahora más flojo, con telas súper transparentes, que te marca la silueta, pero ya no es tan entallado, ¿vale? Luego en niño y en niña, pues eso, imaginación al poder, y en caballero, que saco dos o tres cositas todavía, no sé, muy clásico, a mí es que el hombre me gusta muy clásico, no me gustan cosas muy... O sea, está ponible, es que para hombre, yo para hombre diseño para mí, lo que yo me pondría, ¿vale? Yo no diseño, claro, claro, es que aparte es que me lo pruebo yo, y después, que no suelo quedar yo después, si es lo de hombre, y entonces, pues sí, pues alguna bermuda para el verano, alguna ropa tarde, ¿no? Porque en Marbella, lo del traje en verano, pues como que no. O sea, a mí, cuando vamos a las fiestas estas de verano, que vamos todos, yo voy a estar mandando a un corto, tengo que decirlo, yo creo que tú me he visto alguna vez. Sí, bueno, sí, 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 como americano. Bueno, también depende para qué ocasión, ¿no? Porque hay que vestirse también para la ocasión, ¿no? Porque igual que ahora tendrá las comuniones, me imagino, ¿no, Esteban? Sí, sí. Estaba dándole caña a las comuniones, y a continuación, los trajes de flamenca, ¿no? La ropita para ya la flamenca, que pasamos de una cosa a otra rápidamente, ¿eh? Aquí es, aquí es, aquí es, me la junio en mayo, en junio ya la feria de aquí, en abril, la de Sevilla, que ha empezado... Yo hago, para aquí se hace menos por el calor. Por aquí yo hago menos trajes por el calor. Yo hago más, por ejemplo, quizá para el rocío y para Sevilla. Para aquí, la verdad, hago menos. Hago alguno, pero sobre todo de niña, ¿eh? Pero los así más tal, quizá sean para el rocío, ¿eh? Sí, yo me acuerdo en tu taller que vi algunos que eran preciosos, ¿eh? Sí, la verdad que sí que... Se va a llevar todavía el corto en traje de flamenca, eh... En dos piezas, te refieres, ¿qué es corto? Un vestido corto, que no es el vestido largo, incómodo, Yo nunca lo hago, nunca lo hago corto. En plan, como Marisol, ¿te acuerdas que gozaría esta película de Marisol? Que salía así, con volantitos por aquí... Pero el problema de ese vestido es que hay que llevar tacones. Sí, claro, hombre, es que eso es fundamental, no va a ir una gota, que quedaría... Sí, pero lo ves mucho, lo ves mucho. Y yo es una cosa que, ¿ves? Es lo que te digo, si quieres yo te lo hago, Pero que conste, y te digo clarito... Que yo no lo aconseja, ¿no? Mira, un consejo, ¿verdad? No, 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 señora, si llevan un vestido corto, tacón. Taconazo, ahí, taconazo, taconazo. Porque es que si no... Es que no es... O sea, estéticamente la pierna no luce. O sea, lo que es el género de la pierna, por muy bien. No, yo lo he visto con botas, en el rocío, traje corto con botas. Sí, yo es que voy al rocío y queda... O sea, yo tengo una casa, bueno, bien, y viene mucha gente, y cuando la ves, o sea, dices, tú ves que está matada. Pero las ves tan contentas y tan cómodas, que es lo que te digo. Y dices tú, bueno, pues cada uno va como le apetece. Pero, ¿qué es eso? Y sí, estamos ya trabajando, gracias a Dios, con toda la que está cayendo. Vamos haciendo cosas. También una cosa que me gusta mucho, que no he mencionado, es para las ropitas de recién nacido. Ah, para de ver. Que también lo he visto ahí en tu taller, tenías cositas así, tan bonitas. Tanto, como antiguamente también, ¿no? Porque ahora como que los niños quieren vestirlo como si fueran hombres. Es que un recién nacido con un pantalón vaquero, con unas zapatillas de deporte, que no pega ni con cola, porque tú dices, deja que la infancia es la infancia, y cada edad es su edad, ¿no? Y eso, que le parece, las niñas mujeres, cuando son niñas, que tienen muchos años ya para ser mujer, que aprovechan la infancia, ¿no? Ahora, que no nos escucha nadie. A mí me tienen, me tienen, me tienen puesto de vuelta y media. Y muchos porque dicen que yo a las niñas las pongo de mujeres. Cuidado. Yo a las niñas las pongo de mujeres, ¿por qué? Porque les hago un moño italiano para de file, las pinto los ojos de negro y tal. Para de file. Pero la ropa es bastante normalita. A mí es que me gusta que un niño sea niño. Y todo tiene una edad. Ya tendrá el niño edad de 16 años, de ponerse, pues como se ponen todos los de 16 años, que lo veo muy normal. Pero, a mí me gusta, yo soy clásico. A ver, yo en vez de ponerte una tela de lunarcito, pues te pongo una tela de leopardo. Pero yo soy clásico, o sea, yo no soy tan moderno como la gente me pone. De hecho, en clientas mías que ven los desfiles un vestido y dicen, uy, pero eso era muy moderno. Luego lo ven, puesto en la niña, pero sin el moño italiano, las gafas de sol y tal, y es un vestido. Claro, pero luego tú también eres un diseñador muy joven, Esteba. Entonces, tú has nacido también ya en una época que de los... Cambios, ¿no? Entonces, tú ya tienes también un chiste, está bien metalizado ya también, sí. Hombre, es que mi trabajo no puede envejecer. O sea, mentalmente. O sea, te aposentas y vas teniendo más base. Pero tienes que estar constantemente viendo todo lo nuevo. No te puedes quedar atrás. Y no puedes decir, pues a mí como me gustaban los años 40, me voy a quedar a los años 40. No. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar todos los días. Hay que evolucionar todos los días. Y cosas que a lo mejor hace un mes no te gustaban, pues ahora sí. Tenemos que hacer mención, porque la tengo aquí encima de la mesa para que no se me olvidara, que has hecho una invitación preciosa, muy bonita de diseño. Sí, esto, la foto es de Eva Nilce. Una fotógrafa de aquí de Marbella, muy muy buena, que es muy conocida. Son como modelos, ¿no? Sí, son los niños de... Son modelos y niños, sí. Esta ropa sale. Qué bonito, es muy fina, ¿eh? Sí, sí. Me recuerdo que ha dado mucho... Vea estas tarjetas de época, es preciosa, ¿no? Es muy bien conseguida con los colores y todo. Sí. Y es la invitación, pues, para el próximo día 14 en el polígono. Y si quieres, podemos dejar un teléfono o algo de contacto para gente que no sepa dónde es. Pues, dejo el mío, dejo el mío. Ahora, personalmente, tengo que decir que la primera vez que fui yo a ese polígono, cuando inauguraron, me perdí, me metí porque hay calles que son dirección prohibida, es muy fácil. Calles que no sé qué. Entonces, vamos a explicarlo, si te parece, Esteba, para... Sí, vamos a ver, el polígono Galería. Si vamos dirección Marbella, cogemos Marbella, Ricardo Soriano, todo hacia adelante, y dónde está el arco de Marbella. La policía, que sí, muy especial. Sí, dónde está la gasolinera. Eso. Banana Beach, la gasolinera, hay un cambio de sentido. Cambias de sentido, otra vez dirección Marbella. O sea, que va como dirección Marbella y luego dirección Marbella. Y entonces, la primera, que es la primera subida... No ponés gruas cabeza, no había... Sí. Ponés gruas cabeza. La primera, o sea, a la derecha, subes y luego la primera a la izquierda. O sea, si haces el cambio de sentido, es muy fácil llegar. De todos modos, si yo en mi teléfono, el 615-321-063... Amigo, no tenemos el de la galería, pero lo podríamos haber dado por sí. No, es que allí no están tampoco. No, ya no están, ellas están solo para atrás. Pero bueno, que me llamen a mí, que es el problema. Y ya está, ¿no? Por si no sabe a quién dónde ir, por 10 euros estáis colaborando con una buenísima causa y además de lo que lo vaya a pasar, fenomenal. Y yo doy fe de ello porque yo en todos los desfiles que he ido tanto... Me acuerdo de uno que fuimos a la quinta avenida de mi querida amiga Lola. Sí, sí. Fue espectacular. Y bueno, ha habido cosas que de verdad, de estas cosas que no las olvida. Y yo os lo aseguro que olvidar, no vais a olvidar los desfiles de Esteban Freiría. Así que te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Que vayas mucha gente para que se pueda recordar mucho para esta causa. Y tenemos una sin nada nosotros el día 14. Nos vemos allí, ¿vale? En el polígono de Marbella. Ahí en la ermita. Muchas gracias. Enhorabuena. Por todo lo que haces tan bonito. Y nada, hasta el día 14. Próximo día 14 con Esteban. Tenemos una cita a todos. Vamos a publicidad. Enseguida volvemos.